Vale, este me habían comentado que un poquito más adelante pasa algo, pero que en este minuto pasaba algo interesante Esto ya es un roleplay normal Bueno, bueno, vengo a venir aquí en la comisaría para pedir un certificado para manifestación contra la policía Descomendaminación del coronavirus Vale, les está fumigando con el extintor Están roleando fumigación del coronavirus Listo, listo, ya Venimos a pedir un policía Los policías quieren matarnos Venimos, venimos No sé qué de manifestación, igual se lía Igual se lía Tío, hacer una fila y seguirme Sí, una fila Vamos, una fila y seguirme Tío, el de blanco, el que se está volando Voy a darle un poco para adelante porque por lo visto pasa algo Está volando el de blanco, ¿eh? Por aquí La culpa no era Por aquí pasaba La culpa no era Ah, esto es monte quemado, sí, sí, esto es monte quemado Este es el servidor de Chris Ya hemos visto algunos roles de este server Que a día de hoy he visto roles que están guay Y me han dicho la gente Que se está guay rolear ahí Otra cosa son Los roles que haga Chris Que si están bastante preparados y pactados Pero me han dicho Además con estas palabras Que cuando no está Roleando los admins O sea, roleando Chris y eso Pues que ellos rolean muy bien Y se han montado muy buena comunidad Y rolea bastante mejor ahora Chris Que lo que hacía en un principio La culpa no era mía La culpa era de poli Como vestido Vale, le están gaseando Y la metió un puñetazo al policía La culpa no era mía Era de policía Que nos mataba Y el policía responde La culpa no era mía Era de poli Que nos mataba El delincuente ¿Por qué no mueres? No puede con él, eh Oyu Sí ha podido, sí Es porque sin niño Pero pone que le banean ¿Por qué le banean? Buscarle los dientes Para un protacho de otra vez Supongo que será por empezar Role agresivo él Pegando a un policía En frente de comisaría Supongo que ha sido por eso Pero es que le estaban gaseando En la puta cara Es que ese rol ha sido un poco raro Lo de gasear, todo eso Y parece que en respuesta Él ha querido pegarle un puñetazo Al poli ¿Y el poli le ha matado? Sí Ahora te leo, Megamin Estoy comentando un rol Ahora te leo, tío Un segundo ¿A cuál? Y cuando le ha dicho Oye, ¿por qué no? El Julián le ha dicho Oye, ¿por qué no mueres? De repente se murió Se ha dado tira de cabra ¿Qué pasa chaval? ¿Qué tira de cabra si está aquí? Lo que pasa es que se me hizo raro Que aguantara tanto el golpe Hacker Ah, que le están llamando a hacker Por aguantar golpes Tremendo hacker ¿Qué crees? Guay ¿Qué coño? Es algo de este pago A ver, quitaos Tú, gilipollas Tú eres el hacker ¿El qué? Y está hablando encima ¿El hacker? Está hablando ¿El hacker? Si yo me acabo de meter nuevo ¿Qué hago en vuestro amor? Le han baneado por posible hacker Pero vamos a ver Ha sido una mínima sospecha, tío Una mínima sospecha Tampoco ha sido un rol excesivamente malo Ni que la haya liado muchísimo De hecho, le ha dado un puñetazo a un policía Y se ha quedado quieto Si fuera hacker Se hubiese liado hostias con todo No, ya que estás No entiendo nada ¿Dice algo en la descripción? No Oye, ¿por qué no mueres? De repente se murió Se ha tirado de cabrón Lo que pasa, chaval Lo que pasa es que se me hizo raro Que aguantara tanto el golpe ¿Qué coño? Tremendo hacker Tremendo hacker Sí, sí Hiper hacker ¿Qué crees? Guay Turbo hacker Yo creo que es algo de este pago O sea, le han baneado por aguantar cuatro palazos Porque tampoco ha aguantado mucho más Tíos Son un poco exquisitos, ¿no? Aquí los admin Por favor Bueno, eran También es antiguo Es de abril Tiene unos cuantos meses El clip No sé qué clases de admin tendrán ahora Si lo tendrán De mejor manera